En realidad las clasificaciones de las fuentes periodísticas son casi tantas como autores Hay escribiendo sobre el tema, escribiendo sobre fuentes Yo me decidí por los clásicos de la mirada de las fuentes Y están claramente identificados en la bibliografía que aparece al final de este PowerPoint Y también en el texto yo agregué a este PowerPoint que está subido junto con la consigna del ejercicio 3 Está subido este PowerPoint y un PDF que es muy claro con relación a las fuentes periodísticas Y hace una clasificación que yo la tomo porque me parece la más pertinente para pensar las fuentes en radio Porque en radio nosotros vamos a focalizarnos en un estilo de trabajo periodístico En el trabajo con la información en radio ¿Se entiende? Estamos dentro de un ámbito muy sesgado No estamos hablando de hacer un trabajo de investigación No estamos hablando de hacer una entrevista para profundizar un tema Y no estamos hablando de un comentario o un informe Estamos pensando en la información lisa y llanamente como la síntesis Digamos, discursiva de un hecho de la realidad Entonces, ¿de dónde salen los elementos que a mí me permiten poder convertir a ese hecho en noticia? Ese hecho noticioso tiene ciertas fuentes a las que yo voy a recurrir Mirando esto, mirando solo el hacer periodístico noticioso en radio Es que yo hice esta selección sesgada del tema vinculado a las fuentes periodísticas Lo primero que quiero dejar claro es la definición Que parece una obviedad, pero a veces es como que se necesita verbalizarla Yo tomé la de Portugal No me sale nunca ese apellido A mí los apellidos difíciles nunca me salen Es un libro que habla de producción en radio Y estos autores van a decir que las fuentes son aquellas que proporcionan básicamente testimonios Contenidos, datos u argumentos Ya sea de manera directa o a través de otros medios Estas dos grandes categorías son las que vamos a tomar como eje principal Que hay una llegada directa De elementos que a mí me permiten generar argumentos O me dan contenidos para producir una noticia O algunos que son de manera indirecta a través de otros elementos fuentes Para ello vamos a ir a la clasificación que yo he escogido Que es esta Las fuentes primarias, la más clásica Y las fuentes secundarias En realidad se llama a la fuente primaria Aquella en la que el periodista tiene el contacto directo con el hecho Es decir, el dato lo recogió él Lo encontró él Lo visualizó él Por eso se dice de primera mano O algunos audios van a decir que estas son de primer nivel ¿Y por qué las llama de primer nivel? Porque son las que realmente hacen la situación Hay chicos, hay micrófonos abiertos Si los pueden cerrar Alguien entró, abrió la puerta, hizo ruido ¿Quién habrá sido? ¿Me está haciendo un ruido acá en clase? Bueno, decía que se llaman de primer nivel Porque se considera que son las que hacen a la acción periodística Interpretando al periodista como aquel que va detrás de la información Va y la busca y la trae para difundirla Por eso sería como el estadio ideal del hacer periodístico Las fuentes primarias son por lo tanto aquella en la que el periodista Es un testigo de los hechos que después va a relatar Pocas veces en radio se da esta situación Que uno trabaje con fuentes primarias Pero ahora me voy a explicar que sí pasa, obviamente Después tenemos las fuentes secundarias Que las fuentes secundarias tendríamos Esto también, chicos, son clasificaciones que aparecen en los autores Que están en la bibliografía No es idea mía esta clasificación, aclaro Las fuentes secundarias son de segunda mano Y de tercera mano Se llama de segunda mano Cuando a mí me llega a través de un testigo del hecho ¿Se entiende? Yo no fui el que lo presenció Pero hablo con el que sí lo presenció Entonces me entero por el que realmente lo vivió Ingresan en esta categoría tres clasificaciones Que también aparecen en la teoría El human source ¿Quién sabe inglés acá? Hay varios, ¿no? Que saben inglés ¿Cómo se dice? Human Human source Physical source Y online source Bueno Esta definición viene de una categoría Enunciada por un investigador norteamericano Que nos viene bien al caso Porque está bueno pensar Que este testigo Puede ser un testigo Puede entrar en esta categoría de testigo Un experto Supongamos Hoy Bueno Luego de la marcha de ayer Que hubo En Capital Estaría bueno Que uno consultara un experto Si tiene razón Si le podríamos encontrar fundamento A los argumentos De la gente Que salió a expresarse En contra de la cuarentena En vez de decirlo yo De decirle un funcionario Que hable un médico Un científico Alguien que está Un investigador del CONICET Que está Involucrado En indagar Sobre el COVID-19 Entonces Alguien que está Haciendo investigaciones Con el COVID-19 Es como Si fuera un testigo De la problemática Y al que yo consulto Para que él me explique O mete datos Para abordar Un hecho de la realidad Esto es Una fuente secundaria De segunda mano También pueden ser Los documentos oficiales Es decir Por ejemplo Yo quiero explicar Cuáles son las diferentes etapas Que están planteadas En Argentina Para abordar La cuarentena Me voy a ir A los boletines oficiales O a los DNU Si se quiere Y a partir de la lectura De esa documentación Voy a ir explicando Cómo se dio Se dan O lo que abarca Cada una de las fases Uso un elemento Escrito Un documento Tangible Para poder Explicar un hecho También entra en esto Los posteos En las redes sociales Que acá Obviamente Hay que tener Todas las reservas Que tenemos que tener Con relación A las fuentes digitales Pero también Deberíamos tenerlas Con las físicas También ¿No? Posteos Por ejemplo Las personas Han escrito algo En sus tweets Las instituciones A veces difunden Cosas Eventos Declaraciones A través de sus páginas Oficiales A través de sus páginas En face A través de instagram O a través de twitter O a veces de telegram O incluso No gubernamentales O ng Que se expiden En relación A ciertos temas Yo menciono Yo menciono O doy cuenta De que Fulano O mengano Se expresó En relación A tal tema Y eso es una fuente Secundaria De segunda mano Porque yo voy Al otro Como referente Como fuente Porque lo vivió Es parte Entiende De la temática Las fuentes De tercera mano Serían Aquellas En las cuales Esa fuente Que me llega A mí Es intermediaria Con el Testigo O aquel Que es Protagonista Del hecho Aquí entrarían Las agencias De noticias Que son las que A lo mejor Se acercan A los expertos A las documentaciones Reproducen posteos Y yo tomo De lo que La agencia Convirtió En noticia Y lo apropio Para difundirlo Como noticia Medios gráficos Medios digitales Audiovisuales Lo que dicen Otras radios Los departamentos De prensa De algunas organizaciones O empresas Que te hacen llegar Ciertos comunicados Los voceros Voceros De Digamos Personas Vinculadas Con Con la función Pública O vinculada Con la Función privada Son Fuentes Secundarias De tercera mano Porque hay Más Intermediación ¿Cuáles son? ¿Cómo trasladamos Estas categorías De primera Segunda Y tercera Mano A la radio? Bien ¿Cuáles serían Fuentes de primera Mano en radio? El móvil Porque el movilero Construye La noticia A partir De lo que Está viviendo Está viendo Presenciando Y conversando Con testigos Entonces A partir De su propia Experiencia Va Configurando La noticia Ese Móvil Es primera Mano Para la radio La conferencia El que fue Una conferencia De prensa Y recoge Y hace una crónica De la situación De la De la conferencia De prensa Para contarla Para destacar Lo Lo El dicho Más Impactante O la acción O la conducta O la respuesta La cobertura De un evento Por ejemplo ¿Qué tiene que quedar claro? La primera mano Es cuando el periodista O la radio Tiene un periodista Que el dato Que aporta A la radio Es solo Y propio De ese periodista No tiene ningún Otro filtro El periodista Lo vivenció Lo recogió Lo trajo Y lo aporta A la radio De segunda mano ¿Qué sería En radio Una fuente De segunda mano? Por ejemplo Se hizo En la radio De la que yo En la que yo Trabajo Y para la que Construyo Información Una entrevista A un personaje Público Que hizo Una declaración Impactante Tomo ese audio Del programa De mi radio Y lo utilizo Para construir Una información Eso es Material De segunda mano Datos Difundidos Por expertos De ciertos Temas Por ejemplo No sé Yo veo La cantidad De casos Lo que El Ministerio De la De salud Pública De la nación Dio a conocer Las últimas Cifras De los Infectados En las distintas Localidades Y zonas De la Argentina O en el mundo Estoy tomando Esos datos Y a partir De esos datos Esos expertos Construyo La noticia Mención De documentos Oficiales Por ejemplo Te digo Según El último La última No sé Decreto Ministerial Se dispone Que Los Exámenes En los Diferentes Niveles No tendrán Validez En el ciclo Electivo 2020 Bueno Tomo El parte Oficial Del Ministerio Y digo La fecha Y entonces Construye La información Desde esa parte O mencionando Un tweet Evidentemente Digo Directamente En el tweet Oficial Tengo que asegurarme Que el tweet Sea oficial No tengo que Cometer El error De TN De difundir Una imagen Como que era De Avellaneda Y era de Chile Digamos Tampoco Voy a Difundir Cualquier tweet Tengo que ver El origen Tener certeza Y confiabilidad En lo que voy a Difundir Y de tercera mano Sería Tomar De otros medios Por ejemplo Algo que está Difundiendo Otra radio Algo que difunde Otro medio Gráfico Audiovisual O digital Una gacetilla De prensa Que me llega De algún Organismo Algo que me dio Me informó Un vocero De un medio Cualquiera De una organización Cualquiera Perdón O si tomo Información Construyo mi información A partir de Los Partes De las agencias De noticias ¿No? Yo en radio Para trabajar La información Uso estas tres Manos Se podría decir Primera Segunda Y tercera Manos Por sobre Todas las cosas Para construir El boletín Horario Informativo Que es el que Expresa Por excelencia La noticia En radio Voy a usar Cualquiera De estas Tres fuentes ¿Cómo saber Que la fuente Es confiable? ¿Cómo saber Si está bueno Difundir Eso que Me enteré A través De esa fuente Sea de primera Segunda O tercera Manos Estos son Los criterios Esto también Es parte De la teoría Tiene que ser Fiable Es decir Que cuanto menos Verificación Tengo que hacer Sobre el dato Menos que te Tengo que estar Llamando Para estar Segura O seguro Más fiable Es Digamos Si la información Viene directamente Del ministro De educación Sobre El posible Inicio Del ciclo Electivo Luego de vacaciones De invierno Va a ser Más fiable Que si yo Me entero A través De un secretario Del secretario De otro secretario Porque No sé Si es así Tengo que Verificarlo Tiene que ser Creíble El dato Perdón Tiene que ser Creíble La fuente La fuente Tiene que ser Creíble ¿Qué quiere decir Que es creíble? Que ya yo Tengo prueba De que es honesta La fuente Ya me ha pasado Otras informaciones Que han sido Reales Que han sido Ciertas Si No es creíble Digamos Alguien que Corre como Veleta Como el viento Obviamente Me estoy arriesgando A difundir Lo que me proporciona Esa fuente Tiene que ser Productiva Porque ¿Qué quiere decir Una fuente Productiva? Es una fuente Que cada vez Que me pasa Alguna información Siempre Es interesante En términos Periodísticos Hay Hay actores Sociales O organizaciones Sociales Que permanentemente Nos están Aportando Información Por ejemplo Las agencias De noticias Pero también Algunas Organizaciones Que trabajan Cierta Problemática No sé Se me ocurre Hay una Agrupación Que Una ONG Se llama Economía Doméstica Que Estudia La situación De la mujer En los diferentes Roles Que le toca Le toca desempeñar En la sociedad Y cómo incide En la economía Pero todo En la economía De todo Porque la economía De la mujer No está por fuera De la economía De todo O por ejemplo Se me ocurre Chequeando.com Chequeando.com Realiza Sus Indagaciones De manera Muy minuciosa Y siempre Lo que Difunde Es De valor Periodístico La fuente Tiene que ser Autorizada ¿Qué quiere decir? Que O Por ¿Quién es La persona? El tipo De Nombre Que porta Digamos Hay gente Que por portación De nombres Ya son autorizadas Siempre tienen Una fuerza Política O por la posición Que ocupan Un ministro Un Senador Es Un gobernador Es Un intendente Evidentemente Eso ya lo convierte Que lo que diga Es una Fuente autorizada Y desinteresada Esto no es menor Es decir Cuanto menos Beneficios Saque Mi fuente De la difusión De ese dato Más Confiable Va a ser El dato Que me Da para Usar En una noticia Estos son Criterios Que hay que Ir desmenuzando Uno Por uno Pero que Deberíamos Observar Bueno Estos son los autores Utilizados Para hablar De A 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